Hola a todos y a todas, soy Salva. Y yo Rosa. Y bienvenidos al vídeo de la semana. Hoy vamos a enseñaros qué es y cómo hacer nuestro propio PLE o entorno personal de aprendizaje. Este enfoque pone como protagonista a la persona en el proceso educativo dentro de un contexto social y tecnológico. Con el auge de la STIC es importante saber gestionar todos estos recursos e información. Si estás interesado en saber en qué consiste y cómo crear el tuyo, este es tu vídeo. Como hemos dicho, el propio individuo es el protagonista de su aprendizaje y se organiza de tal modo que sea lo más eficiente posible. Este entorno personal de aprendizaje siempre va a estar en proceso de construcción porque va a ir evolucionando según sus necesidades. Adel y Castañeda nos dicen que un PLE es el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Hay que entender que esto no son solo aplicaciones y plataformas que se usan de manera aislada, sino un enfoque de aprendizaje donde se saca el mayor rendimiento a las tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, implica una serie de competencias. En cuanto a las herramientas, y según Adwell, sigue tres procesos cognitivos, leer, reflexionar y compartir, y podemos dividirlo en tres grupos. De acceso a la información, que son los blogs, wikis, redes sociales, noticias. De creación y edición de información, que es cualquier programa ofimático, programas de edición audiovisual, aquí incluso volverían a entrar de nuevo las wikis o los blogs. Y por último, de relación con otras personas, cualquier herramienta que te ayude a estar en contacto con terceros. Por ejemplo, cualquier red social, videoconferencias, chats... Si estás pensando en crear tu propio Play, tienes, o más bien deberías, seguir una serie de pasos. Empezando por identificar y centrar el tema o los temas que quieres desarrollar en tu aprendizaje. Piensa todos aquellos aspectos que quieres aprender, respondiendo a tus necesidades, tanto personales como profesionales. Después, busca aquellas herramientas, recursos o fuentes de información necesarias para llevarlo a cabo. Por último, crea tu propia red personal de aprendizaje, donde damos a conocer, compartimos e interactuamos con aquellas personas relevantes para nuestro aprendizaje. Esto implica tener cuentas en redes sociales, como por ejemplo en Twitter, o crear un blog. Por cierto, intenta utilizar el mismo nombre o nick en todos los lugares donde te registres, porque al final te puede liar. Aquí podéis ver un ejemplo de lo que utilizamos y cómo nos organizamos para la realización de los vídeos para YouTube. De acceso a la información, Google, Wikipedia, redes sociales, blogs, YouTube. De creación y edición de la información, Microsoft Office, Adobe, Audacity. Cuando ponemos Adobe, abarcan muchos programas. Puede ser más específico y apuntar cada uno de los programas y generar subapartados. De relación con otras personas, redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Hangout, Skype, e-mail. Como puedes ver, muchos recursos se pueden usar en dos o tres apartados, aportando mayor eficiencia a tu entorno personal de aprendizaje. Ese tipo de aprendizaje puede repercutir en muchos aspectos, como en el papel de estudiante, convirtiéndolo en un sujeto activo. En la personalización del aprendizaje, en base a sus necesidades. En el propio contenido, ya que lo busca el propio estudiante. Su propio círculo de aprendizaje, con personas afines a sus necesidades. Bueno, hasta aquí el video de la semana. Esperamos que te haya gustado y te haya sido útil. Y si es así, dale al like, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de nuestros videos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!